En el próximo capítulo de Esposa Joven Rustem, de verdad, necesito ir al baño. Ayúdame. Rustem, ¿qué estás haciendo? Necesita ir al baño, señor. Debe salir. Llévalo. Te esperaré. Órdenes de Cady. Sí, tengo que colgar ahora. Ali, ¿estás ahí? Cera, cállate. Vine a ayudarte y tenemos que irnos de aquí, así que cállate o si no nos van a escuchar. Debran creció en mis manos. Desde bebé lo amamantaste, lo protegiste. A Debran, Vejille le ha dado lo mejor. Vejille, despierta. ¿Qué sucede, Cady? Habla. Dime la verdad. Debran es mi hijo. Dime la verdad. Debran es mi hijo. CC por Antarctica Films Argentina